Mucha precaución para quienes esta mañana van a utilizar la calzada de Tlalpan procedente de Ermita y con dirección hacia la zona centro. Y es que en estos momentos tenemos un grupo de manifestantes los cuales avanzan en una cabalgata hacia el Zócalo Capitalino. Esto para la conmemoración del 99 aniversario luctuoso de José Doroteo Arango, el general Francisco Villa. Por esta razón este grupo de jinetes avanzan sobre la calzada de Tlalpan en el carril de extrema derecha. Ellos estarán llegando al Zócalo Capitalino y posteriormente estarán realizando nuevamente otra cabalgata hacia el Monumento a la Revolución. Para Capital Media informó Juan Manuel Padilla.